Fue otorgada por el juez octavo de distrito la suspensión provisional como respuesta a tres amparos interpuestos por consejeros universitarios contra actos del Congreso del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán y otras autoridades, en relación a la Ley de Educación del Estado de Sinaloa, específicamente a que viola la autonomía universitaria. En sesión extraordinaria permanente que reanudó el H. Consejo Universitario vía Zoom, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Maduña Molina, dio a conocer que los primeros amparos interpuestos la semana pasada por algunos universitarios ya recibieron respuesta. Ya un juez nos acaba de otorgar una suspensión provisional, lo cual evita que en estos próximos días, mientras exista esta suspensión, el Congreso no podrá hacer ningún acto en contra de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El rector consideró que es una noticia muy importante, pues le otorga la razón a los universitarios de que la Ley de Educación del Estado de Sinaloa vulnera la autonomía universitaria. El director de Asuntos Jurídicos, doctor Robespierre Lizarra Gotero, detalló que con el número de expediente 170-2023 se tramitó el amparo correspondiente y se pidió se atendieran unos conceptos de violación, a lo cual ya se cuenta con fecha de audiencia para el 14 de marzo del presente año. Se solicita atender como actos reclamados la iniciativa, discusión, aprobación, promulgación, expedición, orden de publicación, rúbrica, refrendo, publicación y ejecución del decreto 407 que contiene la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa, específicamente en los artículos 3º, párrafos 3º y 4º, 51 fracción octava y artículo 59. Indicó que los efectos para los cuales se solicitó la medida cautelar son que se suspenda cualquier ejecución de los actos impugnados, que se ordene el Congreso del Estado se abstenga de realizar cualquier convocatoria y organización de consulta a la comunidad universitaria con la teología de modificar, derogar, reformar o abrogar la totalidad o algunos de los preceptos de la Ley Orgánica de la UAS. También que se ordene el Congreso se abstenga de emitir orden de comparecencia al rector, se ordene al Congreso y a las autoridades señaladas como responsables se abstenga de obstaculizar la administración de recursos económicos a la universidad, se ordene a las autoridades responsables no emitan actos que afectan la vida interna universitaria y se les exhorte para que no deshonesten la honorabilidad de la Universidad Autónoma de Sinaloa ante los medios de comunicación. Este tribunal resuelve de la siguiente manera, es válido concluir la procedencia de la suspensión provisional de las normas reclamadas, apreciándose que su inconstitucionalidad se hace depender de la vulneración de la autonomía de la cual goza la universidad. En conclusión, se concede al quejoso, en este caso fue un consejero universitario, la suspensión provisional, esto protege a la universidad hasta el momento en esta batalla legal que se está dando. Los abogados José Ramón Bonilla Rojas y Milton Ayala, del equipo de abogados de la UAS, precisaron que en breve se pronunciarán los otros dos juzgados de distrito con sede en Mazatlán respecto de la suspensión, que hay 10 amparos más por resolverse sobre la inconstitucionalidad de la Ley de Educación del Estado de Sinaloa y que el juzgado séptimo de distrito ya admitió cuatro amparos a trámite y se espera la resolución de otros tribunales. Universidad Autónoma de Sinaloa